Ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos, cómo dejarle la decisión al pueblo. Esto es un asunto también de fondo, para conseguir el voto directo en México, llevó muchísimo tiempo, hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal. Esto se lo debemos a Madero, del voto directo. Y no les gusta, porque no son demócratas, no les gusta que sea el pueblo el que decida. Y lo otro, por lo que no quieren, supongo, es porque no quieren acreditar el método, no quieren que se establezca el hábito, porque están pensando hacia adelante. Y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro, si un presidente se cree omnímodo, todopoderoso, pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato. Entonces, lo de la pregunta, pues sí, no importa que lo resuelvan, pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar.